La Mesa 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 Oye, y yo con mi guitarrita aquí mientras escuchamos, ¿qué escuchamos? Es pequeña en tamaño, pero grande en música. El poder de las mujeres. Exactamente, aquí el power femenino está presente, ¿no? Y también tenemos por ahí, como acabamos de ver y de escuchar, unas primas allá en Los Ángeles, unas güeras que se llaman Deep Bali, que pospusieron su presentación en septiembre. Deep Bali, ¿eh? It's gonna be Mr. Peña. You know what I'm saying? Y que ahora por fin estarán este próximo viernes, ahí en la zona de Parres, Arias y Periférico, en el teatro Estudio Cabreta, ahí van a estar. Este, como dicen en el rancho, ¿no? Este par de dos chamacas que rockean bastante padre, ¿no? Ellas son Lindsay Troy, que es la que toca ahí en la guitarra y las vocales, y también Julie Andrews, ahí está en Los Tambores, en Las Batacas. Nada más son dos, pero ¡ah! cuánto ruido hacen. Y en algún momento también se les ha comparado, ¿no? Con el estilo de Los White Stripes, con mezcla de Led Zeppelin. Entonces estarán, repito, este próximo viernes, viernes 21, 21 de noviembre, ahí en la zona de Parres, Arias y Periférico, para que escuchen buen rock and roll. Y pues, ¿qué querían, muchachas? No se vayan a sonrojar, ya empezaron. Fíjate cómo es la gente, hombre. A ver. Está bueno, hay que recordarles, hay que recordarles. Está bien, hombre. Mientras hago un respeto, no hay problema. Miren. El viernes. Exactamente, tenemos por acá, viernes 28, viernes 28 de noviembre, este encuentro interesante de rap femenil, república, república femenil, para que escuchen, porque luego se caracteriza, ¿no? Que el hip hop puro de macho y acá te voy a hacer cuento. No, no, también hay todo un discurso interesante femenino. Repito, saludos para Caro Platt, que está registrando en video el rap y las rimas que están haciendo estas chicas muy, muy interesantes de Guadalajara. Antes de que pasemos a las llamadas, Sandra, cuéntame del evento que van a tener pronto para no estar en desequilibrio. André, vamos a dedicar ahora. Bueno, nuestro evento se llama Escusiki, las piezas del juego, se va a llevar a cabo el día 30 de noviembre, es domingo, domingo familiar, a las 12 del mediodía y va a ser en el parque José Clemente Orozco. Ok. Que, bueno, si ubicamos es Avenida Vallarta, después de la glorieta Minerva. Sí, entre los arcos y la minerva. Que me decían que eran los arcos, correcto. Oye, y a ver, entonces el domingo. El domingo, 30 de noviembre, es a las 12 del mediodía, domingo familiar, ahí pasa la ruta recreativa. La vía recreativa. La vía recreativa. Entonces, agarra su bicicleta. El viernes se va al consilio. Se va a la rap. Y luego se viene a... Descansa el sábado. Y el domingo agarra su bicicleta. Descansa el sábado de la fiesta que se puso y ya vuelve a agarrar la bicicleta. Se va a dar el domingo. El domingo. El domingo. Y otra vez, disculpen, vamos a corregir. La vía recreativa. Oye, pero ¿de qué es el evento? Bueno, Kusiki, las piezas del juego, hace referencia a la infancia, al juego, a jugar. Es una referencia completamente hacia las niñas. Y bueno, es danza contemporánea y música. Es una intervención a un lugar público. Exacto. Porque la escena, entonces, también se puede sacar a los espacios públicos, ¿no? Sí. Es una... Es bueno, nuestro propósito, nuestro objetivo dentro de esta producción es estar en lugares no convencionales y presentar talento tapatío. Ok. Y vamos a regresar a hablar. Ok. Este... La vi en un concepto ya. Ay, perdón. No, mi cuenta, ¿cuál es el evento que van a tener mañana? Porque el tutorial es mañana. El de nosotras es mañana. A ver. A las ocho y media de la noche en el Teatro Estudio Diana. Ok. Y se llama Cinesis. Cinesis es una presentación de danza contemporánea, también de una compañía de danza nueva, local, de chicas de aquí de Guadalajara, que se llama Mandala. Ok. Y el tema de la presentación es la movilidad en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Como... Vaya tema. Sí. Es un tema interesante porque nos compete a todos, ¿no? Todos nos movemos por la ciudad, grandes, chicos, ricos, pobres. Todos nos movemos. Bien, enmascarados. Y va a estar musicalizado en vivo por la banda también tapatía de Polar Dream. Son buenísimos. Vamos a regresar a hablar de sus eventos, nada más para poder estar en contexto todos, ¿no? No, qué chido. Vamos a ver. Ahora sí, la agenda para que la apunten y en la recta final la volvemos a repetir. Bien. Bueno, gracias a Javier Blanco de Zapopan, de Misión del Bosque. Pregunta a los invitados, ¿qué puede entender el público o cuáles son los objetivos de estas investigaciones culturales que están haciendo? Bueno, si hay algún momento para divulgar todo lo que ustedes están haciendo. Redcel de Zapopan. Apoyo a los que están en la mesa. Me gustaría dedicarme con la gente que brinda apoyo como ustedes. Ah, bueno, pues ahorita dan también las redes sociales y los teléfonos para que también les eches una mano. Bueno, Rodrigo Montaño, ya llegó el club de fans, ¿no? De las chicas. Ya llegan, se van a llegar los pilotos, hombre. Exactamente. Rodrigo Montaño de Guadalupe Jardín. Él también me dijo que no lo censurara. Ya, si ellas no están de acuerdo, pues ya te lo harán decir. Felicidades a todas las chicas. Saludos al staff, en especial para Dayanara, que se ve bien guapachosa. Bueno, ahí está, mire, ya la cambió de color. Bueno, ahí está. Federico Velas Cursúa, saludos a todos, felicidades al programa. También por acá Raquel Padilla, de Tlaquepaque, de Los Olivos. Me gusta mucho el programa y saluda también a nuestras invitadas. Luis Alberto Guzmán, de Hacienda Real, también manda muchos saludos a las invitadas. Y Estela López, de la Colón Independencia, felicidades por el programa. Es un fiel espectador de C7 y que está buenísimo el programa. Se apunta también para la rifa del hip hop. Recuerden, 3030-5311 y 3030-5312. Nos vemos en un rato. ¿Gadalajara está preparada para ustedes que tienen, valga la redundancia, una preparación como gestores? ¿Es una ciudad que da los elementos para que su oficio tenga sentido? Sí, sí los da, pero hay que saber buscarlos. Eso es algo que me parece muy valioso de la formación de la carrera en el ITESO particularmente, porque uno sale con muchas herramientas muy interesantes, ¿no? El equipo de la coordinación de la carrera hace un muy buen trabajo dándonos esas herramientas. Entonces, finalmente uno sale de la carrera muy bien conectado, empezando por ahí, ¿no? O sea, muchas personas dedicadas a la carrera. Sí, porque también es un tema de relaciones, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, tenemos muchas herramientas como viajes de estudio, en el que tenemos la oportunidad de relacionarnos con personas que trabajan en el medio, personas que finalmente pueden terminar siendo nuestros colaboradores, o nuestros jefes, o nuestros patrocinadores, o aliados de nuestros proyectos. Salimos conociendo a muchas personas que es importante conocer cuando uno se dedica a esto. Y salimos conociendo qué instituciones están en Guadalajara, a qué instituciones podemos recurrir, en qué instituciones podemos trabajar también, ¿por qué no? Sí, salimos como con suficientes herramientas para trabajar en esta ciudad. ¿Tú qué opinas, Dayana? Mira, yo no sabría responderte si Guadalajara está lista para nosotros, pero lo que sí estoy segura es que la carrera nos ha enseñado a preparar a Guadalajara para nosotros. Eso. Porque además, yo creo que no es un asunto de lugar, los gestores culturales son necesarios en el mundo y han sido necesarios desde siempre, desde que existiera, siquiera el término. Lo que sí es que un gestor se prepara para el desierto. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí. Porque evidentemente casi nada va a estar armado para que esto fluya de manera natural. O sea, casi todo el tiempo tienes que estar explicando qué es ser gestor, tienes que estar explicando por qué es importante que existan los artistas, que existan las canciones, que existan las novelas, que existan todos los procesos culturales del ser humano. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Qué opinas tú, Randa? Correcto. De hecho, ahorita estábamos en corte y dice que tú cuando empezaste, te enfrentaste al desierto, ¿no? Exacto. O sea, al desierto por decir que no había ni sedes, ¿no? Para hacer algo. Estaba la Peña Cuitacal, para los que se acuerden. Ahí tocábamos todos y no había más. No había los vehículos de comunicación que hay ahora, por ejemplo, ¿no? No había Facebook, no había Twitter, calculo en mi edad, ¿no? Entonces, bueno, es muy reciente. No había celulares, perdón. Ok. Entonces, bueno, creo que... Y yo te comentaba que, bueno, Guadalajara es un... Pues uno es una ciudad, ¿no? Y tiene sedes y tiene gente interesada, tiene un público diverso, ¿no? Y ahí debe de haber espectáculos o eventos o proyectos, como le queramos llamar, para todo ese tipo de público. Ahora, pero también hay riesgos, ¿no? Que es lo que hablamos, o sea, el riesgo es que, pues, bueno, vamos a producir todo, ¿no? Sí, que haya una sobreoferta de gestores y de productores y entonces ya no sepamos para dónde. Entonces, sí, es bien puntual. Precisamente lo que uno de los televidentes preguntó, ¿no? Que cómo... Para que sirven las investigaciones. Para que sirven, ¿verdad? Nosotros en nuestro proyecto, al final, porque obviamente es poco tiempo, o sea, vamos a ser sinceros, no es poco tiempo. Pregunta Javier Blanco. Javier Blanco. Vamos a contestarle a Javier, a ver. Javier nos pregunta esto y es, de verdad, es muy importante. ¿Por qué? Porque si se necesita un método de evaluación. Claro. ¿No? Porque no es producir por producir. Entonces, nosotros en el día del evento, también vamos... Bueno, el día de la producción, vamos a hacer... Tenemos preparado un método de evaluación, ¿no? Que es sencillo. Es una especie de encuesta. Es una encuesta. Que genera indicadores. Exactamente. Para entonces saber si tiene sentido o no seguir produciendo por ahí en esos lugares. Porque había... Bueno, uno de los... De los autores que leemos es Ken Klin, ¿verdad? Néstor. Néstor. O sea, Ken Klin. Entonces, él hace referencia a investigaciones que hace el Conaculta. Y estadísticas que lanza el Conaculta diciendo, bueno, pues en México no se lee, ¿no? Pues sí, pero ¿por qué no se lee? Es lo que él cuestiona. Y nosotros también, ¿no? O sea, ¿por qué las personas se interesan o no se interesan por cierto espectáculo? Nosotros no estamos diciendo que lo que vamos a presentar es lo mejor de lo mejor. También para nosotros es una prueba para, bueno, vamos a sacar un método de evaluación. Vamos a decir, bueno, la gente, las personas, los asistentes, les gustó, les interesa. No quieren volver a ver nada de eso. ¿Qué necesitamos para que suceda? ¿No? Fíjense, ya me están convenciendo de que sí va de la pena entonces que tengamos un ejército de gestores culturales en esta ciudad. Yo creo que es acertado la iniciativa del ITESO. Cuéntenos usted, que nos está viendo, que nos está escuchando, si está de acuerdo con nosotros, que es necesario este oficio, esta profesión. Y llámenos al 30-30-53-11, 30-30-53-12. Tenemos dos pulseras para el evento del viernes 28, República Femenel. Y estamos de vuelta hablando de arte escénico en las universidades, gestión cultural, porque se amplió el tema. Estamos de regreso en La Mesa. La Mesa La Mesa La Mesa Cuando hago algo mal, yo no me lo perdono, el momento que me abraza así, no llega la hora. Y lo que es de enojar, me pones un castigo, me pones a sufrir. Lo más triste de todo es que no se va a repetir, porque no me quieres ver. Malito, maldito, 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 maldito No hablas con lo más que desepito, malito, malito, malito. En el canal y en la casa se conoce a los amigos. Haciendo el inventario de por qué no hiciste daño. Resulta que te inquieto cuando hablo con extraños. Pues mejor dejemos los videos. No, puro power, puro power femenino. Vean nomás, esta muchacha tenía una banda muy bonita. Ella es de Veracruz. Hasta que llegó al Distrito Federal y explotó por ahí el volcán. Las Ultrasonica, ¿ustedes se acuerdan de ella? Bueno, pues esta banda de chicas también muy de punk, muy de rock. Pues tuvieron sus desavenencias, no se pusieron de acuerdo en otras cosas. Y cada quien agarró su patín. Ali Guagua, ¿no? Tiene por ahí también un proyecto interesante de cumbia punk raro, ¿no? Interesante, las cumbia queers, exactamente. Y Jessy, Jessy Bullock, que es la que acabamos de ver y de escuchar, estará mañana en la ciudad de Guadalajara. Llega a las 4 de la tarde. Iremos al aeropuerto. Ay, sí, no. Estará mañana en el Teatro Vivian Blumenthal. ¿Qué hicieras? Este, ¿qué pasó? No, luego me pegan, ¿eh? Tranquilo. Bueno, pues tú eres luchador. Pues yo soy luchador y me defiendo, pero bueno. ¿Cuántas novia estuvo el santo? No, el compadre sí se... Esa es historia por otro programa, pero no, sí. Sí se aventó varias luchitas, ¿no? No, hay una película bien padre donde está el santo y hay una muchacha que le dice, Oye, este santo, te quiero besar, pero te tienes que quitar la máscara. Y él, no, no me la puedo quitar. Sí, te tienes que quitar la máscara, no. Y en el momento que se la quita, abajo tenía otra. ¡Ah! Ok, la canción. En fin, el santo era invencible en todo. Muy bien. Así que muchachos, siempre hay que luchar con máscara, por favor. Cuídense. Bueno, lo que acabamos de venir a escuchar es de Jessy Bullock, que estará el día de mañana miércoles en el Teatro Vivian Blumenthal. Les repito, ahí en Tomás B. Gómez, lo que antes era la Escuela de Lenguas de la Universidad de Guadalajara. Bueno, no lo sigue siendo, pero el foro está muy, muy bien aprovechado. Ya estuvo por ahí sonido gallo negro, han tenido jazz y le toca mañana a los sonidos guitarreros de Jessy Bullock. Pues bueno, Héctor Ortiz de Prados Tepeyac. Felicita a las invitadas. Que está muy guapetona, si le manda un saludo. Muy bien. Felicita a las invitadas. Me da mucho gusto ver a la juventud tan interesada en los temas culturales. Héctor Ortiz de Zapopan, de Prados Tepeyac, también se apunta para la rifa. Al igual que Rodrigo Montaño. Dice que los gestores culturales, bueno, él también está estudiando, nos estamos preparando para esta ciudad de Guadalajara, en esta ciudad de Guadalajara y también el futuro que viene en materia cultural. Muchas gracias, Rodrigo. Y esta chamaca nos habla, tiene 10 años. Muy bien. Ya están formando más público. Naomi Saray Cisneros. Pero me estaban comentando nuestras chicas que nos ayudan en los líneas telefónicos, que hablaba así, soy Naomi, ¿no? Entonces es una niña que ya tiene una voz bastante desarrollada. Tocaya. Muy bien, que estás viendo estas opciones y no otros canales. Muchas gracias, Naomi Saray Cisneros. Tiene 10 añitos. Y pues a ver si te dejan entrar ahí en el palindromo, porque creo que es para... ¿Sí? Sí. Sí, seguro. ¿Y si no el domingo? Estoy segura. ¿Y si no el domingo? ¿Y si no mañana? ¿Y si no mañana? Ah, perfecto. Saludos, Naomi. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos. Ah, ok. A ver, entonces, regresemos a los temas de cada uno, ¿no? Vamos, volvemos a contar de República Femenal. Sí, mira, República Femenal. ¿Cuándo, dónde, cuánto y qué es? Muy bien. Lo que intentamos es promover el rap femenil, Tapatío, por esto la imagen de la Minerva, ¿no? Y, bueno, se va a desarrollar mediante un concierto en palindromo, Juan Ruiz de Alarcón 233, entre el Lerdo de Tejada y la otra, no me acuerdo. Va a ser a las 8 de la noche, el viernes 28, pueden ir menores de edad, como ahorita lo mencionaba, y el boleto en pre-venta cuesta 80 pesos. Ok. Van a, vamos a tener a 7 raperas, un chico beatbox y dos DJs, chicas. O sea, esto va para largo, entonces. Sí, más o menos 3 horas de show. Oye, ¿y las 7 raperas, cada una con su proyecto? Así es. ¿O en algún momento comparten, son las chicas que vimos acá? Sí. ¿Ellas son un colectivo, entonces? Sí. ¿Y cada una es un proyecto en particular? Así es, cada una escribe sus letras propias y lo que tienen es un cipher, como el video que vimos hace rato, un cipher es donde todas cantan. ¿Y sabe los nombres artísticos de cada uno o no? Claro que sí. A ver, cuéntanos. Tenemos a... Vamos de la izquierda a derecha y al final la del medio, ¿te parece? Claro que sí. Tenemos a Cruda Madre, seguía de Lazy, que en este concierto no va a estar, pero sigue la de Rojo es DJ Free Love, sigue Olivia, la de la gorra es Diami, sigue Parvy Rap, que tampoco va a estar para este concierto y la chica que está abajo es Few. Y como adicionales, pues tenemos a DJ Baby Godzilla y también tenemos a Rabia de Dios. Oiga, por si usted duda que están pasando cosas en Guadalajara, pues nomás ahí tenemos siete chicas que están haciendo rap. Así es. ¿Cómo se llama? Cruda Madre. ¿Cómo? Cruda Madre. Cruda Madre, que te manda saludos por Facebook, me dicen en la producción. Ah, gracias. ¿Sale? Bien, ahora vámonos con, Sandra, cuéntame tu evento del domingo treinta. Es el domingo treinta, es a las doce del mediodía, va a ser en el Parque José Clemente Orozco. Va a... A unos pasos de los arcos. A unos pasos de los arcos, exactamente. Y bueno, es precisamente donde pasa la vía recreativa. ¿Verdad? El nombre de la pieza es Kusiki, las piezas del juego. Como pueden ustedes ver, ahí hay una bicicleta que va a servir como instrumento musical. La música está bien, ¿verdad? Sí, son como instrumentos alternativos. De hecho, los juguetes que están en escena fueron comprados en el mercado San Juan de Dios. Que, bueno, como ustedes supieron, tuvimos... De hecho, nuestro evento se tuvo que recorrer. Por la situación reciente. Exactamente. Y también por eso es nuestro interés de estar en espacios públicos. En espacios donde además no vamos a... No va a tener ningún costo. Esta pieza, la dirección artística es de Georgina Gastelum. Y la música está a cargo de Héctor Aguilar. Ok. Entonces, recordamos, es el domingo 30. Ajá. A las 12 del mediodía. Es completamente familiar, libre. La entrada es gratuita. Les agradecemos su apoyo. Porque, bueno, nos apoyan tanto a nosotros como alumnos, ¿verdad? Como... ya como productores también. O como gestores. Sí, no, claro. Y, bueno, pues, que apoyen también el talento, pues, local. Domingo 30, unos pasos de los arcos. ¿A qué hora más o menos me dices? A las 8 y media de la noche en el Teatro Estudio Diana. Va a estar musicalizado en vivo por la banda Tapatía de Polar Dream. Ahí lo que estamos viendo son a las tres chicas que conforman Mandala, Paloma, Cris y Ana Isa. Y el tema de la presentación es la movilidad, ¿no? La movilidad en la ciudad de Guadalajara. Cómo las decisiones que tomamos en cuanto a la manera en que nos desplazamos por la ciudad benefician o perjudican a nosotros mismos y al otro, ¿no? Y nuestra salud y nuestro estado de ánimo y nuestra manera de vivir al día a día. Y tendremos por ahí a The Polar Dream, musicalizándolas en vivo en escenario. Y tiene una duración de una hora. Es para todo público. El boleto tiene un costo de 110 pesos y pueden adquirirlo en Ticketmaster. Ya está. Fíjense que entonces tenemos mañana danza contemporánea, el viernes 28 rap. Y el domingo 30, una intervención de un espacio público por artistas que trabajan para niños. ¿Ok? Danza contemporánea. ¿Y que convierten bicicletas en instrumentos musicales? Correcto. ¿Así podemos resumir? Podemos. Si usted se da la oportunidad de revisar la agenda cultural, los espectáculos de Guadalajara se va a dar cuenta que cada vez es más nutrida. Hay muchísimas opciones. El problema es la decisión que uno, lo que tarda uno en decidir en ir o no ir. Porque es mucho más fácil prender la tele. Es mucho más fácil ir al cine. Yo le aseguro que si se da la oportunidad, por lo menos de probar con estos tres eventos, usted no va a dejar de ir a este tipo de actividades. Porque además causan adicción. Es como leer. El que no lee, no sabe que le gusta leer. Y que lo he dicho en muchos programas, pero lo vuelvo a decir con las actividades culturales en general. Por cierto, la semana pasada Héctor Ortiz nos manda un cuento, un microcuento. ¿Se acuerdan que el tema fue talleres literarios? Les voy a leer un fragmento con atención a Héctor por habernos mandado su cuento. Y comienza así. En el momento que morí me sentía contento, tranquilo. Se puede decir que hasta feliz, porque era como volver a nacer. Ya no sé quién soy, pero sé lo que fui, sé lo que hice ser, a quien amé y a quien dañé. No pido perdón porque no lo necesito. Sentado en el viento estoy viajando por todo el universo. No te puedo tocar, ni me puedes ver, pero sí me puedes sentir porque estoy en lo único que quedará de mí, en tu recuerdo. También te dejo mi sonrisa en tu corazón, puro como la nieve y suave como las nubes. Esto pensó Cid Cid el día uno caña cuando se ocultó el sol y cerró sus ojos para no abrirlos más. La gente que lo cuidaba lo despidió con un beso mientras yacía sobre la alfombra de espuma que le habían arreglado la noche anterior a un lado de su lugar favorito, la cascada de Simzunzón. Este es solo un inicio del cuento que nos manda Héctor Ortiz, un televidente, Radio Escucha, que hacemos Héctor que no lo mandes. Busque usted cuentos cortos, googleé cuento corto y va a ver que se va a encontrar con muy buenas experiencias también de la literatura que requiere de gestores culturales. Bueno, nos vamos a despedir haciendo otra vez un resumen de sus eventos, por favor. Recuerden que vamos también a repartir la pública femenil, rapidísimo, 30 segundos cada una. En palíndromo a las 8 de la noche, viernes 28 de noviembre, los boletos cuestan 80 en preventa, los pueden comprar ahí mismo en palíndromo. Eso. Desde ya. Musiki, las piezas del juego, domingo 30 de noviembre, 12 del mediodía, la entrada es gratuita y bueno, que nos apoyen para seguir produciendo más. Naomi. Cinesis, historias en movimiento, mañana miércoles 19 de noviembre, 8 y media de la noche, Teatro Estudio Diana, boletos en Ticketmaster y en taquilla. La Mesa TV todos los martes a las 6 de la tarde, el Facebook, La Mesa TV y en Twitter también La Mesa TV para los que no nos quieren. Vamos a repartir, escoge quién se gana el boleto. Uno, Héctor Ortiz, justo, ¿no? Gracias por tu cuento, Héctor, además. Y vamos a otro. Luis Alberto Guzmán, los pueden pasar a recoger en el edificio México, calle Francisco Rojas González, esquina con Avenida México, número 155, el edificio que está así como chuequito. Sí, como chuequito. Con su credencial de lector. Nos vemos la próxima. Esto fue La Mesa. Muchas gracias por acompañarnos. Y mismo canal, misma hora. Gracias. Gracias. Diálogos con la comunidad artística. La Mesa. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014. 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 Gracias.